El primero de octubre el pueblo de Villa María nos ha elegido para formar parte del nuevo gobierno y ocupar una banca en el consejo. Venimos haciendo un trabajo en los últimos años con Marcos Bobo a la cabeza proponiendo una idea de municipalidad y de proyecto municipal donde las instituciones de la ciudad son las protagonistas, son las que recorren día a día la ciudad y que trabajan y están cerquita de la gente entonces esa idea es la que queremos potenciar desde este espacio que nos toca ocupar y con la intendencia de Eduardo que va a generar el equipo de trabajo para darle respuesta a todas esas demandas nosotros seguimos con esa misma dinámica donde recorremos territorialmente las instituciones escuchamos su demanda, su problemática, organizamos una agenda de lo más urgente a trabajar a mediano y a largo plazo y de esa forma vamos dando algunas respuestas pero el sentido último de estas respuestas son escuchar estas instituciones, escuchar sus realidades y llevar esa voz al consejo que estaremos asumiendo en diciembre entonces nosotros con el recorrido territorial generamos esa mirada longitudinal y hacemos parte de las demandas que surgen ahí para legislar lo que sea necesario legislar y fortalecer lo que sea necesario fortalecer desde la gestión así que somos un equipo que viene trabajando, que creemos en la propuesta de una ciudad eficiente una ciudad innovadora, con la cultura como protagonista hoy que los chicos de Serendipia este elenco independiente de teatro desde su esfuerzo individual han generado una propuesta muy interesante para la cultura y es un ejemplo de lo importante que es que acompañemos a esas instituciones que están recorriendo la ciudad día a día y que necesitan a veces un empujoncito desde la gestión para ejecutar todas sus miradas soy médico, he recibido en la Universidad Nacional de Córdoba hice la residencia en Medicina General y Familiar en Buenos Aires en el Centro de Salud y Acción Comunitaria de Villa Soldati terminé la residencia este año la medicina familiar y general apunta a la mirada integral de la salud al recorrido de salud durante toda la vida de todas las personas entendemos la salud como no solo la ausencia de enfermedad sino el acceso que podemos tener en los servicios pero también lo social, cómo nos rodeamos, nuestro trabajo nuestra vida social también y la salud mental entonces esa es la mirada que a mí me gustaría sostener y llevar al Consejo para legislar sobre la salud de la ciudad necesitamos una ciudad fuerte en la atención primaria de la salud en el primer nivel de atención la municipalidad está a cargo de garantizar una mirada preventiva en la ciudad y coordinar las complejidades mayores con la instancia provincial en el hospital y nacional a partir de los programas nacionales nosotros tenemos que tener CAPS fortalecidos con buen funcionamiento y tenemos que acompañar a esos profesionales y a esos personal administrativo que ya están trabajando profundamente por la ciudad y necesitan ser escuchados, necesitan ser acompañados en sus miradas porque si hay algo que tenemos en Villa María son profesionales de muchísima calidad tenemos una universidad que garantice también la formación constante en salud entonces es cuestión de articular entre todos y todas para seguir apostando por una salud comunitaria fuerte y un primer nivel de atención fortalecido vamos a ver y Gracias.